hola a todos divos y divas aquí no es más de salud diva y hoy continuamos en mi capítulo número 6 en mi aventura en iceberg aquí estamos con la cinemática de introducción icónica de la venus no sé cuántos de ustedes se volvieron locos emocionados cuando vieron esto en el tráiler no sé si se recuerdan en el primer tráiler no presentaron al clave en un solo el icónico colazo de animación esa y el sonido ahí fue cuando todo el mundo empezó a gritar de que el clave no estaba confirmado y luego obviamente en el próximo tráiler pues si ya lo presentaron como tal entonces este aquí pues yo me fui a a cazarlo con el glive todavía está ahora creo que el glive es una de las mejores armas para cazarlo igual con con la katana con la espada larga sin saber usar bien ese parry puedes fácilmente dominarlo déjenme saber allá abajo en los comentarios con qué arma ustedes prefieren cazar al clave no sé disculpen y pues la velocidad del vídeo está no está tan rápido como otras veces que yo lo pongo otras veces demasiado desrápido esta vez estaba un poquito más lento y aquí ya lo monté en cuanto a la historia y creo que luego de hacer esto tuve que hacer el tigrex el tigrex y el brachidios te encuentras con belkana más adelante también pero por ahora pues estamos cazando el clave nos sale aquí también sale en el lecho de ancianos también sale en el bosque primigenio no nos salen en las roya estacha en donde más no lo he visto no lo he visto tampoco en los altiplanos coralinos así que nada son y el valle putrefacto tampoco así que él solamente sale en tres lugares creo me corrigen si estoy diciendo si estoy diciendo una cosa errada me dicen allá abajo también en los comentarios pero creo que solamente sale aquí en el yermo de la aguja en el bosque primigenio y en el lecho de ancianos obviamente en la arena pero ya eso es aparte como lo encontré la primera vez que tuve contra él no estuvo tan difícil no sé si por usar el glive y casi siempre estar en el aire pues los movimientos de los nuevos que son los que tiran como una pelota de de nitro que después explotan eso casi nunca me pegó qué mal les cuento tengo aquí el glive que llevo puesto es el de los minerales no me puse casi a farmear nada todavía tengo al año al camarada con con él con después de él de este creo que usé el del el del escudo y creo que mañana voy a subir el del brasilios y luego el del tigrex la la cacería contra ellos el del tigrex un pequeño problema técnico y no pude grabar la la cacería completa como tal pero nada ahí les mostraré parte de la cacería qué más qué más les cuento estoy tratando de ablandarle la cola pero todo el mundo sabe que es bastante difícil este romperle la cola de tienes que darle bastante y creo que más fácil es cuando está candente un rojo candente cuando la tiene la cola este caliente rojo ahí es que este se le hablaba más por ahora todo bien siempre afilando cada vez que el monstruo se se va de la de la zona y tengo a un gallalaca conmigo creo que es un gallalaca este tipo prácticamente él corre todo el todo el dichoso mapa ahí está la la ratián esta ratián bastante grande o el clave no es bastante pequeño porque estamos prácticamente en el mismo tamaño así que creo que ese es el clave no está bastante pequeño ahí el aliento este de la ratián lo botó y ahora le meto un poletazo ahora él botó a la ratián nada yo lo que intento hacer es espamear ese ataque para tratar de montarlo derribarlo y ahí aprovechar y golpearle bastante tratar de usar este una habilidad que se llama salto o vuelo la joya se llama vuelo este y lo que hace es que esos ataques que tú pegas mientras estás saltando son pegas más el ataque es mayor entonces con eso si puedes montar bastante además de que cuando estás jugando tú solo este pues obviamente es un poco más fácil como les dije que él caminó por su mapa literalmente no sé si lo hizo no sé qué hicieron pero los monstruos sí se van se mueven más de se cambian más de zona no sé cuánto ustedes se adoran si saben eso o es cosa mía pero este este clave en particular se movía mucho de zona esquivar esos coletazos a veces cuesta el el clave en los acílicos sí que es un poquito más fastidioso con eso cuando tiene la cola liviana o sea que no está cubierta de los cristales de esos acílicos este este hace muchas estocadas con la cola ahí puse la trampa estudio a veces podía aprovechar y golpearlo porque estaba estaba muy muy inquieto el pobre o intenté ahí zafarme a ese ataque brincando con con el clave pero no no pude no pude evadir eso aquí aquí tengo puesto el el de firmeza no sé por qué me traje el de firmeza casi siempre yo con los mancos que ando es con con el de vitalidad y con el de eh eh el de tempera temporal jajaja temporal no no me salió la palabra temporal iba a decir eh temperamental jajaja temporal eh iban aquí yo lo lo volví a montar yo no sé cómo ustedes han visto la historia este en cuanto a sustancia de la historia el por qué deben de cazar estos monstruos el por qué deben de cazar estos monstruos eh algunos de ellos si tenían un poco de sentido ejemplo el 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 varios porque supuestamente no dejaba que este la encargada y la rastreadora siguieran investigando lo del del cana pero y las superespecies también lo entiendo pero no sé salió un glavenus en el yermo ajá y y qué jajaja es como que tonto eh aunque la gente las demás personas creo que están van a estar preparándose o están en celiana y por eso estaban cortos de personal pero bueno monster hunter nunca ha sido cosa de 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 jugarlo por la historia sino simplemente la historia es una excusa para seguir cazando como tal así que ya él está ahí cambiándose nuevamente de zona y vamos a ver si en esta zona eh los gallalacas me ayudan un poco lo paralizan o algo este a veces ellos pueden ayudarte a veces no a veces ellos lo que hacen es entorpecer entorpecer pero pero no los estoy viendo aquí lo que estoy viendo es el casto ese ehm y nada seguimos con nuestra batalla nuestra cacería con el la vez esta la primera vez que fui contra él como les dije no me fue tan mal cuando vean cuando vean la cacería del tigre sí que doy pena porque fui con glaive y el tipo de verdad que me sacó me sacó como dicen los chilenos me sacó la chucha me dio una paliza eh vamos a ver qué está pasando aquí volvió a cambiarse de zona ah por qué qué pasa por qué está por qué está ahí caminando de un lado para otro bueno les cuento yo soy mala para comentar y jugar a la vez también por eso este también por eso es que no juego y no no me grabo hablando porque no puedo necesito concentrarme y cuando me concentro no no me gusta hablar a veces en los directos también se me hace difícil pero leer los comentarios y eso pues este los puedo mirar así por encima pero estar hablando haciendo chistes qué sé yo comentando lo que está pasando en la en la cacería se me hace un poco difícil porque me gusta como les dije concentrarme en la cacería aquí lo volví a montar la diosa de la monta que más les cuento esta ajá el discord pueden entrar si quieren ahí yo intenté capturarlo pensé que ya estaba porque le había dado bastante y no creo que le falta le falta bastante aunque la la línea esa que está que se mueve que es como si estuviese midiendo los latidos del corazón que está allá abajo al lado del del mapa está hay una rayita azul y ya yo creo que ya yo les había comentado esto en en el icono de del monstruo eso te indica más o menos cuánto ya tiene de vida entonces cuando lo vi bastante flat pensé que ya se estaba muriendo y por eso fue que que lo intenté capturar pero al parecer eh todavía le queda bastante bastante vida cuando les dije que él se movía por todo el mapa espero que ahora sí que me crean porque la verdad que el tipo se movió sí por todo el mapa cayó reventado allá abajo y está el diablo como vieron ahí también ahora sí está cojeando ahora sí está cojeando no sé por qué hice eso ah creo que porque ya no tenía trampa exacto y entonces fui a buscar trampas y busqué dos por si acaso porque ustedes saben que este en este juego a veces tú pones trampa y el monstruo se cambia de zona pues es más seguro tú hacerlo cuando están dormidos que están ahí quietos y no se van a ir y entonces ahí los puedes agarrar pero si están en movimiento este se pueden ir de la zona y gastaste tu trampa eso le pasa mucho a a Néstor 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 tiene esa mala suerte mira miren se cayó solo bueno mi camarada a lo mejor le pegó algo pero ahí yo tuve como que un poquito de miedo de que se fuera y y yo habiendo puesto la trampa pues pero lo pude castigar entonces entonces ¿qué pasa? aquí una vez tú haces esto sale esta otra animación cuando llega a Aster y es que el el belcana ese que habíamos visto allá en el arroyo escarcha vino para para acá de nuevo y está haciendo de la suya este mirad como echaron ese Anjanac congelado acá para estudiarlo obviamente esta obra del belcana pero de un belcana bastante poderoso ese está todo el mundo ahí como que un poco alterado por esto así que nada ya saben ya nos vamos a enfrentar prontito al belcana pero antes este hay que hay que enfrentarse al brachi creo y al tigrex así que eso va a ser lo próximo que vamos a hacer voy a dejar este video hasta aquí gracias por verme bye bye hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado si es así no se olviden de dejar un me gusta y si aún no se han suscrito a mi canal suscríbanse por lo pronto yo me despido y como siempre será hasta la próxima a a a a a Gracias por ver el video.